Música Dara que guardar, me debo de guardar Tino noko sab Nagre, me debo de guardar Teren dars se ba hugs, koi dahe naha Tum hai toh mo jhe, koi daari naha Teren dars se ba hugs, koi daari naha Teren dars se ba hugs, koi daari naha Teren dars te begaadu, kone mei daari naha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!